El niño de la pobreza ya está muerto. La imagen que reproducen los medios de lo que es un pibe chorro y de lo que es un joven pobre, fue el puntapié inicial para hacer la película. Pibe chorro es un documental que busca interpelar la construcción social que existe sobre los adolescentes de sectores populares, quienes nacen con sus derechos básicos ya vulnerados y que al crecer son vistos como peligrosos y futuros delincuentes. El trabajo aborda miradas sobre la problemática, partiendo de imágenes construidas por los medios de comunicación que reproducen este estigma hasta llegar a la militancia barrial de una agrupación que lucha día a día contra esta realidad. Vos jugaste en primera, ¿no? Sí, jugaste siete partidos. En Hijos Nuestros, Hugo, que alguna vez fue futbolista profesional, hoy sobrevive como taxista. Los años y los kilos se le vinieron encima. Pero a partir de que conoce a Silvia y a su hijo Julián, tiene la oportunidad de revivir algo de su gloria pasada. Una película que evita los lugares comunes del deporte retratado en la pantalla y construye una historia creíble y personajes dotados de profundidad apoyándose en una gran labor de Carlos Portaluppi. Siento que ando con la cancha inclinada desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿viste? Vamos de nuevo. Ensayo de despedida. No cortemos. La mamá de Macarena Albalustri se murió hace años y ella no se acuerda casi nada. En la necesidad de armarse una historia para poder despedirse, nace el documental, en una búsqueda que toma la forma de un ensayo personal con una narración que por momentos es más cercana a la de un cuento de ficción. Esa podría ser yo de chiquita, ¿no? Estas son las películas que podés ver en la semana en el Centro Cultural Recoleta. ¡Gracias por ver el video!